Música Música Te da sentimiento porque no llegaba Y llora en tus ojos y vuelvo a dejarte Música Si ya estás tan que tengo de verte Y he estado tan cerca que puedo atocarte Con tal de no ver esos ojos que lloren Con eso te tengo las ganas de verte Música Si vieran las veces los que acaricio Hoy eran las cosas que yo te platico Te digo mis penas y mis sentimientos Y porque el destino nos viene tan lejos Música Si vieran las ganas que tengo de verte Y he estado tan cerca que puedo atocarte Con tal de no ver esos ojos que lloren Con eso te tengo las ganas de verte Música 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 Música